No me importa porque la realidad, tenemos que enfrentar la realidad. La Organización Mundial de la Salud, OMS, que no sirve para nada, declaró que la actual epidemia de la viruela del monkey ya es una emergencia sanitaria mundial. Ya hace unos días salió. No, por favor. Ya sé, Gaby. El primer caso de viruela del mono se notificó en un niño de la República Democrática del Congo. En los 70's, desde entonces los brotes han sido generalmente pequeños y bebés. Y atribuibles a una persona que regresó recientemente de un país donde el virus es endémico. Es decir, países de África Ocidental y Central. Pero el brote actual es diferente a todos los anteriores, afuera de África, ya que existe una transmisión sostenida de la infección de persona a persona. Maldita sea, maldita manera de empezar la semana. ¿Cómo se transmite, Atrillo? Porque no lo sé. ¿Se transmite por sangre, muñeco? ¿Se transmite por fluidos en el cuerpo? Si te estornudan en la cara o si agarraste algo contaminado con alguien que la tocó de la viruela del monkey. ¿Muy similar también al COVID? Es similar, pero no es mortal. No, todavía no está. Por lo menos en México no hay una vacuna. Si besas un mono. Si besas un mono, sí te da. Si te da, yo les recomendaría no estar besando monos. Por favor, no lo hagan. No besen monos porque no sabemos qué va a pasar. Y fíjense, pandemia, invasiones, cambio climático. Y luego esto, todo al mismo tiempo. Ya, por favor. Me voy a comunicar con los dioses en este momento. Pónganme música de conexión. ¿Qué te está pasando en el cuello? Me está ocupado. No, no, no. Ponme una conexión con Dios. ¿Qué es eso? No, Dios, no habrá manera. Ahí está. Dios, yo sé que estás ahí. Yo sé que a todos los integrantes de Viva la Ví nos amas. Por eso nos va tan bien y a toda la producción. Dios, no habrá manera de que sea una calamidad de una por una. No todas al mismo tiempo. No estamos preparados. No somos tan fuertes como yo pensaba, como diría Intocable. Espérate que ya entró la contestadora. Ahí está. Por el momento su llamada no puede ser atendida. Deje su mensaje después del tono. Maldita, maldita maldición. Ni Dios me quiere. No puede ser. Oigan. Vamos, carnal. Vámonos a otras cosas. Vámonos a otras cosas. Violencia, esta violencia no para en nuestro país. ¿De qué se trata? No estoy dando buenas noticias. Estoy dando pura mala para que otra.